Amor 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 Todo el cuarto y la gloria será su presencia está. Y sobre ti este cuarto voy a morir. ¡Aleluya! ¡Ven suerte, amor! ¡Todo lo que respira! ¡Ese es el más precioso mañana! Si estás despiendo, si estás respirando. Y tienes a alguien al lado, dile todo lo que respira a la Jehová. Todo lo que respira a la Jehová. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Todo lo que respira a la Jehová. Amados, sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana al gran culto de adoración de la Iglesia Casa de Alabanza. Poder y victoria del pueblo de Chauco. Desde nuestra casa para tu casa. Bendito el nombre del Señor. Disfrutando de su presencia, amados, porque Dios es un bien, Dios es grande, Dios es maravilloso. Su misericordia es nueva en esta preciosa mañana. Y yo quiero decirte, amados, en esta hora que el Señor está a tu lado como poderoso gigante. Y si tú en esta mañana estás viendo, o en esta hora, a la hora que estés viendo el live, o ya el video grabado. Si estás viendo esta transmisión, es porque el Señor ha derramado sobre ti una nueva misericordia. Así que yo quiero que a la cuenta de tres, ustedes digan conmigo, gracias Señor. Vamos a hacer esto, amados, juntos, sin armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya ustedes saben, nos comentan por allí si se están escuchando bien, si se ven bien, si los músicos se ven lindos, si las cantoras se ven lindas. Ya sabemos que se ven bellas, gloria al Señor. Usted nos da el review por ahí, que están los chicos, están los técnicos allí verificando. Estamos transmitiendo también a través de la página de YouTube, de la Iglesia Casa de Alabanza YouTube. Así que si usted tiene problemas con la transmisión en Facebook, puede ir directamente a la aplicación de YouTube. Y aquí simultáneamente estamos transmitiendo el culto de hoy. El nombre del Señor hoy tiene una palabra maravillosa, una palabra de poder, una palabra de victoria en esta preciosa mañana. Así que estamos listos, a la cuenta de tres, estamos listos, a la cuenta de tres, vamos a decir conmigo, gracias Señor. Y atrascamos cantando esta alabanza, que ha sido todopoderoso. A la una, a la dos, y a la tres, gracias Señor. ¡Ay, la mano! ¡Ay, la mano! ¡Ay, la mano! ¡Ay, la mano! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ensaltamos! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay una característica que les distingue y les pide los que aman al Señor con todo su corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo sé que soy salvo por el poder de tus palabras. Yo soy redimido, Señor, a través de tu sangre, la cruz del Calvario. Por eso hoy yo puedo cantar, yo puedo celebrar, porque tú me hiciste libre. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Yo soy redimido, Señor, a través de tu sangre. Yo soy redimido, Señor, a través de tu sangre. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vivre! 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 ¡Adiós, Señor! 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 Ven en el río de Dios 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 Ríos de vida Están brotando En mi interior Es inagotable Que tiene el cielo Ven tú y aquí Ven en el río Ven en el río de Dios 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 Amén. 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 Si estás con nosotros y estás sintonizando o acabas de sintonizar, comparte este mensaje de bendición, comparte este mensaje de gloria, este mensaje de poder. Ahorita, ya en breve, Dios tiene una palabra que te va a restaurar, que te va a levantar, que te va a bendecir. Así que, amado, no te despegues de esta transmisión porque es algo poderoso. Dios va a derramar sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. queremos también darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez se están conectando con nosotros bienvenidos a la iglesia Casa de Alabanza Poder y Victoria del pueblo de Yauco y este es el lugar que Dios preparó para nosotros como familia, familia de Cristo en el pueblo de Yauco reunirnos y levantar adoración al rey de gloria así que si están con nosotros por primera vez queremos conocer, tenidlo por allí aquí estoy por primera vez, tenemos allí los técnicos que están ayudando tras las cámaras, verdad para bendecirte, para darte la más cordial bienvenida a esta preciosa obra y les estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno pero una de las cosas que hemos aprendido es que aunque Dios no nos conteste exactamente lo que nosotros pedimos o lo que nosotros esperamos Él es digno de supremo alabanza y Él sigue siendo Dios y a pesar de lo que yo pueda sentir de lo que yo pueda pensar de lo que yo pueda ver a mi alrededor Dios merece que nosotros sus hijos le demos una alabanza y una adoración con excelencia al rey de gloria así que no permitas que lo que está pasando a tu alrededor ilunde tu marca no permita que lo que está pasando a tu alrededor ilunde tu corazón sino comienza a adorar al Señor para que la atmósfera de tu casa de tu vida de tu corazón comience a ser transformada por el poder de su palabra es una alabanza que aprendimos hace muchos años atrás nosotros como iglesia y cada vez que la cantamos es una alabanza bien significativa y la vamos a cantar en esta preciosa obra porque sabemos que a pesar de que Dios no me contesta lo que yo quiero lo que yo espero Él está abrigado como poderoso gigante Él guarda mi entrada Él guarda mi salida Él guarda mi acostar y guarda mi levantar así que en esta obra allí donde tú estás si puedes cierra tus ojos en esta preciosa obra y mientras los muchachos allí tocan tú comienzas a derragar tu corazón al rey de gloria tú eres digno 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 de suprema alabanza a ti te adoro en esta preciosa obra porque tú eres santo porque tú eres rey de gloria y no hay otro como tú Señor no hay otro no hay otro no hay otro como tú Dios no rechaza la oración la oración es alimento nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento lo que Dios diga cuando Él levanta sus manos es hora es hora de vencer así que alaba simplemente alaba si estás llorando alaba en la prueba alaba si estás sufriendo alaba no importa alaba tu alaba estaré escuchar y nos va en frente abriendo caminos quebrando caderas sacando espinas el mando sus ales es contigo a luchar que la respuesta hasta le puede cerrar a luchar para los que morirán camina contigo de noche y de día levanta tus manos un victor a luchar con esa es la llorga y nos va a luchar y nos va y nos va a luchar y nos va y nos va a luchar y nos va a luchar 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 oye la gente necesita entender lo que Dios estaba hablando es el cual sabe el sentido que sabe el pastor hace una semana hace atrás porque cuando él queda el silencio es porque está trabajando así que cuido nos falta esperar lo que Dios quiere hacer lo que Dios está llorando siempre porque hay no hay más pero no así que confía cuando él tiende sus manos que es hora de ser así que se y lo que sea to mí está llorando todo lo que Dios ha Y nos vamos a hacer que abriendo camino Que la nota que viene sacando espinas Que el gusto es como mi corazón Que la vengo de nuestra y puede cerrar Es la la más En la mañana de mi mano En la mañana de mi mano Que el gusto es como mi corazón Que el gusto es como mi corazón Gracias por ver el video. Siempre me pasó, no va bien, no rápido. Algo grande que necesita, escucha eso. En octubre del 2017, yo estoy en mi oficina trabajando. Y Mami Zuli, la pastora de la iglesia, me llama y me dice, ¿Vale, está llorando allá, allá, allá? El auxílio se desmayó en la escuela. Yo me levanto, me voy a un lugar que había estado como una especie de antarcelo. Y le dije, ¿qué pasó a mí? ¿Qué pasó? Y me dice, no sé de tal, y el otro le llamó, el auxílio se desmayó en la escuela. Y le dije, ok, tranquila, que Dios está en contra. Pero mire, 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 amado, cuando tú confías en el Señor, yo no te estoy diciendo a ti que a ti no te des susto en el corazón. Que tu mente se tiene de dudas, que tu mente y tu corazón se vienen de temor. Yo no te estoy hablando, yo te estoy hablando que por encima de eso, tú confías en el Señor. Y por encima de eso, tú dices, déjame, sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia y la palabra. Yo recogí mis cosas y le dije a mi compañera de trabajo, mire, mire, dile a la gente que se puso mal y que cuando yo vuelvo a entrar en el carro, amado, inmediatamente que me prendo el carro, yo comienzo a interceder. Amado, en ese momento yo no lloré nada, yo no, yo no me sentí desesperada en ese momento, porque yo he aprendido que en medio de la crisis, dice la Biblia, acércate confiadamente al trono de la gracia, para ir a misericordia, para lo oportuno, son honroso. Y como yo entendí eso, inmediatamente yo agarré el día y yo comencé a clamar, yo iba guiando por el día, amado, yo no sé, realmente no recuerdo a qué velocidad yo iba pasando, pero yo iba clamando al Señor y yo iba orando y yo decía, Señor, tú me hablaste sobre mis hijos, mis hijos te servirán, y yo comencé a declarar lo que ya Dios me había hablado en secreto, yo lo comencé a declarar, mire, amado, y cuando tú confías en el Señor, puede venir la tormenta, nadie te está hablando que no va a llegar, puede venir la tormenta, pero los que confían en Dios son como el monte de Siron, no se mueven, permanecen para siempre. Y ahí estaba su mamá, y su papá estaba tomando la ambulancia, y su mamá iba orando, y su mamá en ese momento, dice él, ¿verdad?, después, después cuando las aguas caen a su nivel, ¿verdad?, como le pasó a la gobernadora, que es, uy, cuando se le acabó el día, pero algo así, ¿verdad?, y ahí es que tú lloras, y tú vas delante del Señor, y en los que no, ¿verdad?, me contó después su experiencia, pero en ese momento, amado, cuando tú no quieres otra alternativa, no tienes para dónde mirar, clama a Jehová, porque los gustos cuando claman, Jehová los oye, esa es su promesa, y cuando tú sabes que Dios está contigo, que Él va a ir al frente, abriendo caminos, yo estoy esperando, y ustedes se suponen que estén así como celebrando muy fuerte, en este momento, cuando tú sabes que yo estoy, cuando tú sabes que Dios está a tu lado como modelo de un gigante, que Dios va al frente, abriendo caminos, quemando madera, sacando espinos, quemando a sus hombres contigo a luchar, que no recuerdo que nadie puede, que no recuerdo que nadie puede, yo creo en esa palabra, y cuando tú crees en esa palabra, tú confías, y tú descansas en lo que Dios te ha dicho, porque tú me dijiste, como los hijos de la tierra de los padres, mami, tú me dijiste que me venían a comprar, tú me dijiste que me iban a llegar, pero amado, es de la reclamación que los hijos del Señor hace, sobre la palabra que Dios ha hablado, sobre tu casa, levanta mi crepeto, levanta mi confianza, porque Dios está a tu lado como modellano, ¿se hace, tu lluvia? ¡Vamos! 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 Y tú verás como la atmósfera en tu hogar comienza a transformarse en el nombre del Señor. Qué bueno que estás allí. Qué bueno que te has conectado con nosotros en esta preciosa mañana. Dios tiene una palabra de poder, una palabra de victoria, una palabra de bendición para ti. Así que no te despegues. Queremos que escuches lo que el Señor tiene para hablarte de esta preciosa mañana. Así que, pastor, ven por aquí para que puedas saludar a nuestros amados hermanos. ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bendiciones, amados hermanos, amigos, en este precioso día del Señor. Una vez más, sean todos bienvenidos y gozados de tenerle acá. Bienvenidos a este lugar de milagros. Si no tienes iglesia, quédate con nosotros, que además de ser tu iglesia, somos tu familia. ¡Aleluya! A través de este Facebook Live y YouTube. Estamos llegando, ¿verdad? A Puerto Rico, Estados Unidos, Sudamérica. Así que, te decimos a cada hermano, cada amigo que en esta hora está allí en la sintonía. Gracias por estar con nosotros, te bendecimos. En esta hora, amada, hay una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida. Pero te decimos, todavía quédate en casa. Todavía esto no ha terminado, ¿verdad? Pero sabemos que estamos en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, miren, mi amado, todo va a estar bien. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque ella, mujer, que llevaba a su hijo muerto en su brazo, cuando le preguntaban, ¿qué te pasa, mujer? Todo está bien. Pero su hijo estaba muerto. Pero ella tenía una confianza en ese Dios todopoderoso. ¡Aleluya! De que sí, todo iba a estar bien. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Así que, comparte con algún amigo, con alguna familia de tuyo, llámate a alguien, dile que sintonice Facebook Live o YouTube, Casa de la Manza, y allí vamos a bendecir a todo aquel que quiera en esta obra. Así que, si más veamos, tenemos un invitado en esta obra con nosotros, en la casa también, claro que sí. Así que invitamos a nuestro hermano, amigo, tierno, Pastor de Jogres, Antonio Mercado Luciano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios les bendiga a todos. ¡Aleluya! Ustedes que están allá en su casa, la ventaja de hacer la transmisión es que ustedes no me van a poner nervioso con sus miradas y puedo fluir un poco mejor. No obstante, estoy despierto desde las cinco de la mañana porque no puedo dormir porque me tocaba predicar hoy. No sé por qué. Deba de ser el modo de la cuarentena. Antes de comenzar con los mensajes, la enseñanza que voy a tenerles hoy, quiero presentarme delante del Señor. Y les pido allá en su casa, como muy bien nos ha enseñado el Pastor Enoque, a que pongamos una demanda en la palabra que se ha de lanzar hoy, para que lo que Dios ministró a mi vida, yo lo pueda ministrar según Él, quiere que sea ministrado y como yo entienda, mi conocimiento pueda, como mi mente pueda creer o pensar que debo hacerlo. Así que, amantísimo, Padre celestial, tuya es toda la gloria y toda la honra. Vengo delante de tu presencia, enfrente de estas cámaras y de los que estamos aquí, Señor Dios, pidiéndote que seas tú hablando a través de mi boca, seas tú, Padre Santo, estoy oyendo a través de mí. Yo simplemente soy el envase, el vaso donde tú has de depositar, Padre, lo que los hermanos han de recibir hoy. Permite, Padre, que esta transmisión se vea ahora más clara que nunca. Permite, Padre, que el audio se escuche más claro que nunca. Permite, Padre, que cada vez que nuestros hermanos compartan la transmisión, Padre, pueda alcanzar personas que nunca antes habíamos alcanzado, que necesitan oír estas palabras, que necesitan saber que tú existes, que tú estás pendiente de cada uno de ellos, Padre Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hoy le puse como título, lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Y no vamos a hablar ni cantar ninguna canción viejera de esa pelancólica que le gusta a algunas personas. Vamos a ir al pasajero bíblico que voy a utilizar en la mañana de hoy. Que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Voy a estar utilizando la versión que yo discursalmente utilizo con los jóvenes, la nueva traducción viviente. Y lee de la siguiente forma. Mantengámonos firmes, sin titular en la esperanza que afirmamos. ¿Por qué? Se puede confiar que Dios cumplirá su promesa. Repito. Mantengámonos firmes, sin titular en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y voy a comenzar esta enseñanza, esta transmisión hablando contigo de persona a persona. Y les quiero compartir. Yo, para mí el año 2020 iba a ser un año donde teníamos muchos planes que queríamos concretar, que queríamos que funcionaran al 100%. Y de seguro tú igualmente, igual forma, tenías ya un plan, una agenda para el año 2020. Y tristemente no comenzó como nosotros pensábamos que iba a comenzar. Aunque todo surge en el 2019 con los terremotos y con los pequeños templorcitos desde el 28. Pero no fue hasta ese enero 6 que nos dio ese primer toquecito, el día del rey. Dijimos como que, oh, ¿qué fue esto? Fuimos medio día sin luz. Y pues continuamos el día como normal iba a ser hasta que esa madrugada del 7 de enero. Oh, cambió nuestras vidas. Teníamos muchos planes, teníamos muchas metas, teníamos reuniones a las cuales teníamos que asistir, teníamos socios con los cuales nos teníamos que encontrar, pensábamos que este iba a ser el año de nuestro aumento salarial, de nuestra promoción, de nuestro negocio, de una expansión, del reino, de nuestro ministerial. Pensábamos que este iba a ser el año donde Dios nos iba a utilizar y íbamos a ver todos los frutos de toda la siembra de lo que habíamos hecho en el 2019. Pero imagino que en el momento, al momento, no lo estás viendo de esta forma. No te me desesperes. Imagino que a ti igual te sucedió, que tenías tus planes ya formados. Recordando, y muchas veces nos quedamos recordando cómo era nuestra vida antes del COVID. En algún momento, en el 2017, utilizábamos la frase antes de María, después de María. Ahora la volvemos a utilizar antes de los templadores, después de los templadores. Y la repetimos, antes del COVID-19, después del COVID-19. En realidad, ha venido para mal esta pandemia. ¿Crees que solo ha opacado tu futuro y ha arruinado todos tus planes? Esa es la forma como estás viendo este momento. Quiero que piensen en todas las cosas que han logrado hacer desde que esto comenzó. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste dormir hasta tarde un lunes? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste salir al patio tomando las medidas de precaución y pudiste jugar con tus niños? ¿Pudiste quedarte hasta altas horas de la noche viendo televisión con ellos? ¿Hace cuánto no tomabas tu desayuno y cuando ibas a consumir tu café no tenías que mirar el reloj para ver si salía tarde para el trabajo? La pandemia trajo todo esto de vuelta. Claro, eliminó el contacto físico con seres que amamos, con seres que nos gusta abrazar y aunque ustedes no lo crean, para los que nos conocen, para ver quién me conoce. Yo extraño uno que otro abrazo de muchas personas y eso mucho que decir pues no soy persona de abrazar. Amén. Pero los extraños, claro que sí. Extraño poder compartir con la gente de la iglesia, escuchar los buenos días de los mujeres en la entrada, en el estacionamiento. El poder oír la gente cantar y aplaudir cada vez que les entonaban las alabanzas. Extraño ese sentimiento de mi segunda casa que se ha convertido en mi segunda familia. La iglesia es casa de la alabanzas por delusión. La realidad es que esta situación solo logró sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Y tristemente para algunas personas su mejor no es tan bueno como el de los demás. Cada uno de nosotros vamos a retroalimentar a nuestra familia, a nuestro núcleo, lo que tenemos en esencia en nuestro interior. Hoy vemos cuán valiosas fueron las palabras dadas por nuestros pastores en cada sermón. Vemos cuán importante era el tener una vida plena de oración, el tener tiempo de devocionar con Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el pastor decía ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el tiempo donde no nos podamos congregar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar o vas a seguir a Cristo? Hoy más que nunca retumba fuerte en mí ese mensaje que él transmitía este domingo. Vamos a leer el primero de Pedro 1.7 Esta prueba demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, mi fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le extraerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que el Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Hemos sido preparados por años para este evento y no lo sabíamos. Estábamos en un campo de entrenamiento y no lo habíamos asimilado. Llevábamos, en el año hay 52 semanas. O sea que por 52 domingos nos estuvieron predicando para este tiempo. Y si contamos los jueves y los martes tenemos más o menos 158 servicios en donde se nos habló y se nos predicó para este tiempo. Amén. 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 tiempo, en este tiempo aunque el enemigo quiera evitar que la palabra de Dios sea predicada, aunque quiera evitar que oremos por lo cautivo aunque quiera evitar nuestros bienes con todo esto yo me alegraré en Jehová tú puedes decir lo mismo ¿cuántos de ustedes han visto las manos de Dios venir sobre su hogar que no ha escaseado el pan? tal vez las porciones de comida han bajado un poco, pero nunca te ha quedado una noche sin comer y si hubiese alguna persona que se ha quedado sin comer algún día escríbelos por favor un mensaje privado porque nuestra iglesia está asistiendo a personas que están en esta necesidad, ya hemos atendido varias familias y hemos tenido unos testimonios hermosos no los compartimos en las redes porque esos son momentos privados no estamos para ser los famosos con más o menos que otro like si estamos aquí para expresir el reino de Dios así que si tú también necesitas escríbelos por favor comunícate con nosotros déjalo saber queremos ayudarte esto demuestra que contra más oprimidos estemos siendo más fuerte nos vamos a levantar cada vez que se presenta un no nosotros decidimos reforzar nuestra oración subir el volumen de nuestra alabanza no permitir que las malas noticias dirijan nuestra vida sino que tenemos que dejar salir lo mejor de nosotros cada vez que el panorama luce como película de terror deja salir lo mejor de ti cada vez que oyes una noticia que si suben los contagiados que si que si vamos a cerrar vamos a abrir deja salir lo mejor de ti no permitamos que nuestros verdaderos colores sean opacados por la oscuridad que quiere arropar nuestra isla que está arropando el mundo que nuestra esencia sea genuina que sea exclusiva para alimentar a las personas que necesitan ser alimentadas mañana cuando te levantes toma 10 segundos frente al espejo y repite hoy dejaré salir lo mejor de mí repito las veces que sean necesarias hasta que tu mente lo crea y que sea la convicción de tu día aunque lo que vayas a hacer sea simplemente acostarte en el sofá y ver el Netflix pero tienes que declarar que vas a dejar salir lo mejor de ti porque no sabes en que momento te llega un mensaje de texto de una persona pidiéndote oración o de un compañero de trabajo que te llama que va a caminar al hospital porque tiene una emergencia y tiene que activarte en ese instante cambiamos la forma de afrontar todo esto hagamos caso a las normas establecidas eso tenemos que hacerlo por ley pero dentro de todos los protocolos no debemos de elevar alabanza a aquel que no ha permitido que la escasez llegue a nuestra casa que la desgracia toque a los nuestros a los tuyos y si acuerdan ustedes tienen familiares que están siendo contagiados que están pasando por una situación fuerte declara sobre ellos la sanidad declara sobre ellos la libertad aquella que el Dios nos regaló en la cruz del Calvario tomando un completo poder sobre toda tempestad enfermedad enemigo y hasta de la misma muerte prometí ser corto y preciso y creo que lo estoy logrando quiero cerrar con esta frase muy famosa la hemos visto en diferentes películas sucedió el 20 de enero del 1961 donde John Kennedy dijo no preguntes que puede hacer tu país por ti sino que puedes hacer tu por tu país pues yo hoy te digo no preguntes que puede hacer el reino por ti sino que puedes hacer tu para que el reino llegue a los que tienen que llegar deja salir lo mejor de ti tienes que dejar salir lo mejor de ti este es tu momento de demostrar tu verdadera esencia de demostrar tus verdaderos colores y si no has conocido a Cristo y estás viendo esta transmisión Jesús te está esperando con los brazos abiertos quiere restaurar tu matrimonio quiere restaurarte en el trabajo quiere levantarte donde tú te pienses que estás tirado que estás atado que eres tu hombre y una mujer libre quiere revestir tus vestiduras limpias quiere sanarte quiere cuidarte quiere protegerte no pienses que Dios te ha abandonado y siempre ha estado presente tampoco digas que Dios ha permitido y nos ha mandado esto no nos digas que esa forma que Dios no nos pone en cosas difíciles como las que estamos pasando hay consecuencias claro de nuestros actos pero Dios tan pronto pone una prueba pone una salida Jesucristo es el camino ven a sus pies si deseas entregar tu vida al Señor escríbelo ya sea en los comentarios ya sea por mensaje privado contáctame con nosotros nuestro equipo de pastores está aquí pendiente a cada uno de los comentarios que sale y se están anotando todas las oraciones todas las peticiones para llevar adelante la presencia de Dios no hacemos esto meramente porque es la moda o porque se ve bien o porque nos gusta hacer no lo hacemos porque sabemos que es necesario que estas palabras se sigan predicando que aquellos que están perdiendo las esperanzas hoy puedan decir voy a dejar salir lo mejor te bendigo bendigo a tu familia bendigo a tu casa y te pido que el único que te voy a pedir de todo corazón es que sigas compartiendo esta palabra que compartas estas transmisiones que comentes en ellas para que tus amiguitades puedan ver que hay esperanza que hay un hecha que está siendo predicado puro sin algo enterar con eso nos están bendiciendo mil veces compartiendo cada una de nuestras transmisiones cada uno de nuestros box para que así podamos alcanzar como dije al final y que el reino sea exparcido y llegue a todo aquello que tiene que llegar te bendigo en nombre del Señor Jesús hay algunas bendiciones para orar creo que hay algunas anotadas vamos a hacer esta oración donde vamos a presentar las bendiciones y le van consiguiendo al pastor así que vamos a orar por cada una de ellas amantísimo Padre Celestial gracias por la palabra que nos han dado hoy gracias Padre porque sé que el mensaje ha sido sembrado Señor Dios porque el mensaje ha llegado el mensaje está siendo Señor Dios internalizado ellos lo están guardando almacenando y aplicando a su vida te pido que en este instante todo aquel Padre que ha comentado alguna petición Señor Dios tú acudas a ellas en el poderoso nombre de Jesucristo lo declaramos así que si hay alguna persona enferma hoy recibe sanidad si hay alguna persona atada hoy recibe liberación si hay alguna persona que está pasando escasez hoy Padre la bendición toca su puerta Señor Jesús tú no dejas a tus hijos desamparados ni a tus impiedes que bendiga Padre es una promesa que hoy Padre traemos a nosotros en el nombre tuyo mi Jesús te pido que tú bendigas a cada una de las personas que han compartido a cada una de las personas que han entrado que han comentado Padre Santo a todo aquel Padre que ha puesto su grano de arena para que este mensaje llegue a las naciones Señor Dios bendigo su casa los bendigo a ellos Padre multiplícale Señor Dios bendigo a los grupos de músicos y cantores que están aquí Padre el grupo de técnicos Señor Dios que aunque no sale en cámara Padre su presencia aquí es necesaria Padre al pastor Eno que está ahí en la cámara a él que está en el sonido Señor Dios bendigo a todo este ministerio Señor Jesús y declaro Padre que pronto tendremos buenas noticias Señor Dios y si nos toca seguir aquí seguiremos Señor Jesucristo porque vamos a dejar salir lo mejor de nosotros en cada ocasión que podamos en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén